Estuvieron sometidas a torturas y retenidas contra su voluntad durante más de 10 días. Se trata de 7 mujeres y un hombre que finalmente fueron liberados durante la madrugada por las rondas campesinas del distrito de Chile en la provincia de Patás. Estas personas que han salido no se sabe todavía su condición de salud porque han ido a sus domicilios. Al parecer se les habría dado instrucciones para que se queden en sus domicilios, no den mayor información y también que no se haga la denuncia correspondiente. El Ministerio Público indicó que la Fiscalía de Patás continuará con la investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad de enagravio de estas personas. Todas ellas son acusadas de cometer actos de hechicería. El Ministerio Público va también a establecer una medida de protección a estas personas para que no interfieran en la investigación otras personas. Es muy importante que también el Ministerio del Interior, a través de la prefectura o su prefectura, les dé garantías. La defensora del pueblo afirma que hay pruebas del trato que habrían recibido las ocho personas retenidas por los ronderos. Hemos tenido contacto con la presidenta de la Junta de Fiscales, quien señala que de oficio van a continuar con las investigaciones. Hay videos, hay fotografías que dan cuenta de los tratos a los que habrían sido sometidas estas mujeres. La policía espera tomar las declaraciones de los ocho pobladores liberados como parte del proceso por las denuncias de secuestro presentadas por sus familiares.